El demonio se sirve a nuestra imaginación para tentarnos con imágenes, ideas pecaminosas, y muchas veces no tenemos control de nuestra imaginación, sobre todo en el mundo actual, en que los medios de comunicación constantemente proyectan escenas que no están de acuerdo con la moral católica. El mundo está lleno de artificios que nos llevan al pecado, y además nos hacen perder la luz de la razón. Pero nosotros, siendo católicos, debemos buscar la verdadera sabiduría, aquella que el mundo desprecia, pero que es el único camino que puede conducirnos a Dios. Para eso, utilicemos los dos medios que Él mismo nos dio.